En el tiempo de abuelito se bailaba el son así En el tiempo de abuelito se bailaba el son así Con su clave y su baraja y con su guitarra y su bongó Y una botiga de barro se bailaba el rico son Desde por la medianoche hasta que saliera el sol En el tiempo de abuelito se bailaba el son así En el tiempo de abuelito se bailaba el son así Pasando por Loma Blanca, Seretita de Mayari, Guibirria Mi tía Agustina con Serafite o Martín Y abuelo con su botiga andaba de figurín Era la pachanga abuelito gozada Baila 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 la pachanga, abuelito Abuelito, baila la pachanga, abuelito Voy a contarle una historia que me dijo mi abuelito Se murió el pobrecito que Dios no tenga la gloria Viene bajando cabello, gozando con la charanga Que viene así vacilando al ritmo de la pachanga Que viene así vacilando al ritmo de la pachanga Baila la pachanga, abuelito 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 Baila la pachanga, abuelito